Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, estamos con Emiliano Balvin, diputado provincial. ¿Cómo estás Emiliano? Gracias por atendernos. Muy buenos días, gracias a ustedes por acompañarnos y acercarse hasta el local. Bueno, imagino que la visita al partido de Patagones es en el marco de la campaña. En el marco de la campaña y por supuesto acompañando a este gran equipo que hay en Patagones, encabezado por José y también acompañando la lista encabezada por Julio y una lista de lujo que se ha conformado. Y bueno, tenía pendiente, no pude venir en las pasos, pero sí ahora para las generales, de cara a lo que se viene el domingo, donde le pedimos a la gente que vaya a votar, que lo haga con total libertad, que decirle a aquellos que tenían algún reparo o algún miedo por el tema sanitario, que los contagios han bajado, que está todo seguro, que la cuestión sanitaria está cubierta, así que que vayan a votar. Nosotros pedimos que nos apoyen a nosotros. Tenemos una gran lista encabezada por Julio, encabezada por Santilla a nivel provincial y que nos permita a nivel provincia de Buenos Aires seguir alimentando esta alternativa republicana. Digamos que es una elección esta donde se definen cosas importantes para el país, ¿no? El voto a conciencia es fundamental. La verdad que sí, esta es una elección bisagra, donde se va a generar equilibrios en la legislatura de la provincia de Buenos Aires y en el Congreso de la Nación, donde se puede lograr a nivel país, después de muchos años, que el peronismo pierda la mayoría automática con cinco senadores, y donde también se puede lograr a nivel provincia de Buenos Aires que la legislatura genere también un contrabalance entre el gobernador de la provincia y la legislatura. Así que es una elección histórica. Para nosotros es la oportunidad que nos da nuevamente la sociedad, dándonos su voto de confianza y su acompañamiento y también mostrando que cuando se las cosas bien la sociedad te acompaña y cuando se las cosas mal la sociedad te condena o te vota en contra de o a favor de otra. Así que para nosotros es una oportunidad, una gran oportunidad, porque nos vuelve a depositar la confianza y nos vuelve a acompañar con su voto. ¿Vos creés que hoy el electorado, a nivel país, en la provincia de Buenos Aires, no es la excepción y además es el principal termómetro en esto, ¿evaluará lo que fue la gestión de Macri como un hecho positivo y esto le podrá dar a usted ese voto de confianza? Bueno, la gente consideró la gestión de Macri en el 2019. Creo que está claro que parte de lo que nosotros tenemos que hacer, una autocrítica de las medidas que se tomaron, que estuvieron equivocadas, y ahora lo vemos también con el resultado de las PASO y yo creo que se va a consolidar en el domingo, es que la sociedad se cansa y no espera a otras ejecutivas, se expresa ahora. Y esto de que el peronismo unificado ganaba las elecciones caminando, también se expresan ahora donde dicen, bueno, si hacés las cosas bien, te acompañamos. Y si no, no. Creo que nosotros sirve de experiencia lo del gobierno anterior, pero también nos permite a nosotros mostrarle una oferta renovada a la sociedad. Nosotros del radicalismo aportamos con Facundo Manes, que dejó de lado su lugar de confort, que se involucró, que dio el paso en la participación, y nos permitió ampliar con figuras como Margarita Stolbizer, nos permitió contener y hacer una gran alternativa, nutrirla, ampliarla, y permitir también a esto de mostrar, ¿no? Gestión por un lado con Santilli, experiencia y futuro con Facundo Manes, y permitirnos, bueno, seguir alternando, alimentando esta alternativa republicana, y generar alternativa, empezar a construir la alternancia necesaria para la provincia y para el país de cara al 2023. Bueno, el radicalismo ha logrado de vuelta un lugar más o menos importante que la sociedad le está reconociendo su pasado histórico, pero también quizás haya llegado el tiempo de ayornarlo con algún tipo de medidas nuevas, con un radicalismo que su dirigencia plantea algunos cambios importantes, ¿no? La verdad que sí, nosotros venimos de un proceso de renovación de autoridades este año, demostramos que se podía tener elecciones y llevarlas adelante, y a nivel partido, somos uno de los partidos con más años, pero también que se ha modernizado. Hace poco se inauguró la sede en La Plata, un lugar muy moderno y donde invita a ser parte, y donde, en definitiva, nosotros creemos y seguimos convencidos de que somos una alternativa republicana, que la verdadera transformación es tener el poder para darle una mejora a la sociedad, y donde el radicalismo se nutre de cada uno de los pueblos y cada uno de los militantes, donde nos acompañan, y en definitiva también van marcando una agenda que tiene que ver con esto, con los valores históricos del partido, de la educación pública, de la salud, del sistema de justicia, acompañado con los temas de la nueva agenda, que tiene que ir a un nuevo pacto fiscal, evaluar cuáles son las nuevas alianzas que tienen que haber entre lo público y lo privado, ir hacia la economía del conocimiento, ir buscando eso, que la Argentina ya lo tiene, pero que es necesario que se concreten políticas públicas. Una vez más, el Partido Patagones está atravesando un problema con la sequía y también con el tema del agua potable, a pesar de que tenemos un río a pocas cuadras de donde estamos parados nosotros, y estos son temas también que hay que incorporarlos en la agenda, de alguna manera. Sí, por supuesto. Nosotros hicimos un trabajo coordinado con el Intendente, con el Consejo Deliberante, presentamos una iniciativa en la Cámara donde pedimos que se trate el tema de la emergencia y desastre agropecuario de manera urgente, a raíz de la situación que están viviendo los productores. Y con el tema del agua, bueno, es un tema recurrente, pendiente en la agenda, que esperemos que se solucione, para Patagones, para Estrueden, para Villarino, para Bahía Blanca. En muchos distritos de la provincia de Buenos Aires hay problemas con el tema del agua, nos acercamos a un verano que promete ser caluroso y es necesario garantizarle a la ciudad de Patagones y a la ciudad de la provincia el suministro de agua. Así que será parte de nuestra agenda en estos cuatro años poder tratar de que esas obras que están pendientes de realización se concreten. Digamos que los proyectos de río para el Partido de Patagones son de larga edad y nunca se concretaron, ¿no? Sí, es así. Bueno, es parte de lo que trataremos de que se haga. Trabajamos mucho por la prórroga de la ley de la zona austral y de la zona Patagonia, trabajamos mucho ahora para esta coyuntura que se está viviendo a nivel climático, que se puedan dar condiciones para que los productores no pierdan más de lo que generan las pérdidas por el clima y, bueno, trataremos de que esas obras se concreten, seremos parte de eso para tratar de que el Intendente y toda la sociedad de Patagones las concreten. ¿Cómo siguen tus días de campaña? Bueno, seguimos hoy todo el día por acá por Patagones, vamos a visitar seguramente Stroeder y Villalonga al regreso para Bahía Blanca. Y después, bueno, tengo actividades de acá el viernes, vamos a ir a González Chávez, a Lique Lola, a Madrid, a Tres Arroyos, seguir recorriendo los pueblos y en el marco un poco de los cierres de campaña de cara al domingo. Creo que el domingo nos jugamos, se juega, es una elección bisagra como decíamos al principio de la nota, donde se juegan dos modelos, el del populismo o el programa de un nuevo camino por el proyecto de desarrollo y producción vinculado a la educación y al trabajo. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81 al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones.